Bienvenidos al segundo episodio de la cata gatuna. Hoy tenemos bravery de pollo para gatos castrados. Empezamos abriendo la bolsa, agradezco el velcro que te admite cerrarla con facilidad. Me acerco a los platos a servir solo un poco pues este no es su alimento habitual. Mis gatos están bastante alborotados, puede ser efecto del aroma del alimento que es muy notorio. Poco a poco nos vamos ordenando con los platos. Me llevo a Pepita porque le gusta comer lejos de la plebe y también le sirvo a Fanta. Lars se acerca al último plato pensando que no voy a servirle, aunque ese es el plato de Fanta. Siam no parece muy convencido hasta que prueba la comida. No hay mayores problemas. Con Toffee la situación es similar, recibe la comida sin mayores impedimentos. El tímido Fanta se ha acercado a su plato. Ahora hay que servirle de nuevo a Lars, pero Nikita ha venido a quitar. Así que debo retornarla a su lugar. Mis gatos recibieron muy bien esta comida. Es el primer 10 de 10 en la Cata Gatuna. La Cata Gatuna